Subtitulado por Jnkoil ¡Sniper hijo de p... ¡Muere, hijo de p... ¡Tito que lo que veo! ¡Ay, Sniper! ¡Ay, Sniper! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo me voy, yo me voy! ¿Sabes qué? Como dijo tu pana, el mago oscuro, ya me cansé de ser ese chico débil. ¡Te convoco mis misiles! En modo de trampa. Bien. Bien válido. ¡Malas! ¡Tengo un poco! Esto se ronronea el control de hoy. ¡Ah! ¡Epa, epa! ¡Señores! ¡Me quieren matar! ¡Esto es una guerra de nadie! ¡Sí, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ay, Pablo! ¡Por Dios! ¿Por qué? ¡Corre, eché tu mano! ¡Me metí mal, me metí mal! ¡Es hora de tirarles! ¡Es hora de tirarles, Mii! ¡Boom! ¡No! ¡Es hora de tirarles! ¡No! ¡Que mala esta arma! ¡Qué mala esta arma! El billete, billete, billete Ah, ya tengo la Sentry Lo siento, pero no hay radar para ustedes Ascolito, quita el radar ¡Oyese! Que buena follada que le estamos dando Ay, ¿cómo está acá? Ellos también tienen una Sentry, hay que bajarse esta huevada Ay Además estaba parada ahí, abandonando la escopeta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así es, Anissa Toma, por puta, nadie viene por el... ¡Me mato! ¡Habla bien! Ay, ya tengo todo mejor Ya va El trasbrato ¡Eso! Aquí hacé, lo meto naranjada Él se sabe ¡Uh, huh, huh! me caí me vivo cayendo en esta porquería ahora si, te convojo con mis misiles has escuchado el dicho el que no bagrega no bulea el que no campea no levelea hay un carrito, hay un carrito adentro había solo uno desmarca ya puta madre me mandaron lejos te... tengo miedo tengo miedo no hay nadie que procura el trap Perdón, me voy a robar un... Perdón, me voy a robar un...